condenan a 10 años de prisión al expelotero Eugenio Vélez. El primer tribunal colegiado de la provincia Santo Domingo condenó a 10 años de prisión al expelotero de Grandes Ligas Eugenio Vélez, a quien se encontró culpable junto a un hermano de los delitos de asociación de malhechores, además de porte, tenencia y tráfico ilegal de armas de fuego. Las autoridades apresaron a Vélez en 2020. Su captura resultó de una investigación que arrojó que Eugenio Vélez presuntamente pertenecía a una red criminal. Dedicada principalmente a comprar, comercializar y distribuir de manera ilegal armas de fuego en el territorio de República Dominicana, el primer tribunal colegiado de la provincia Santo Domingo condenó a 10 años de prisión al expelotero de Grandes Ligas Eugenio Vélez, a quien se encontró culpable junto a un hermano de los delitos de asociación de malhechores, además de porte, tenencia y tráfico ilegal de armas de fuego. Las autoridades apresaron a Vélez en 2020. Su captura resultó de una investigación que arrojó que Eugenio Vélez presuntamente pertenecía a una red criminal dedicada principalmente a comprar, comercializar y distribuir de manera ilegal armas de fuego en el territorio de República Dominicana. Desde esa fecha, el exjugador había guardado prisión preventiva hasta este 8 de diciembre, cuando el tribunal apoderado de su caso decidió condenarlo. Vélez tiene la opción de interponer recursos en contra de la sentencia que lo condenó. Eugenio Vélez se convirtió en pelotero profesional 2001 a los 19 años, firmado por los Toronto Blue Jays.